Hola, nos alegra que estés hoy en esta maravillosa tierra de Dios. Esperamos que puedas disfrutar de nuestros paisajes como playa de Santo Tomás de Castilla, las escobas y sus caudalosos ríos, punta de palma, nuestra playa de arena blanca y aguas azules, así como la graciosa punta de Manavique, San Francisco del Mar, y que puedas liberar tortugas con la gente que cuida la naturaleza. Puedes llegar a través de nuestras nuevas calles que estamos construyendo para ti. Utiliza el mapa que bien te orientará y que puedas manejar sin ningún problema. Y si vienes de la ciudad capital, puedes usar nuestro aeropuerto que tenemos disponible hoy para ti. Disfruta y que tus días acá sean maravillosos. Bienvenidos a Puerto Barrios, la tierra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!